Bueno, estamos de regreso, vamos a platicar con Fito Pons, vía telefónica, para que nos platique sus impresiones del caso Toyota, que siendo uno de los temas de la semana, pero también ya se encuentra aquí Diana Preciado, a lo mejor hacemos algún tipo de interacción con Diana y con Fito, como otra vez ha ocurrido. Fito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arnoldo, muy bien, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que atienden el segmento y el programa, en especial a la invitada de honor, a Diana. Hola, Fito. Es un placer compartiendo el segmento. ¿Cómo estás, Fito? Además, Fito, el tema de Toyota también es un tema de imagen, ¿no? Fíjate que por ahí va y qué bueno que está Diana, ¿no? Es ver cómo el pretender cuidar la imagen que está tratando de hacer el gobernador, porque lo que está pretendiendo es limpiar su imagen del escarnio público en relación a la compra de los terrenos con sobreprecio de Toyota, pues cada vez nos damos cuenta que se está metiendo y no lo está logrando y se mete en un berenjenal pavoroso con el hecho de que, pues a mí que me vengan y me investigue la CIA y el FBI y la DEA y la… Hasta ahí le dejó. Y el Kremlin juntos. Diana, que también es experta en crisis. Sí, Diana, que es experta en crisis. Aquí el tema es, el error es lo primero, ¿no? Así es. Y luego se ve una serie de consecuencias si no haces caso a que hay un error. ¿Cuidar su imagen? Cuidar la imagen, pero fíjate de qué manera, siempre en los tiempos, Fito y Arnoldo, los tiempos es creo que la clave en las cuestiones de crisis. Lo que estás diciendo ahorita es, es decir, ahorita en qué momento está y cómo lo están queriendo solucionar, que finalmente pareciera como que es un barche, nada más, que va a explotar. Ahora, yo voy a lo siguiente, Diana. No nada más es pretenderlo en tiempo de crisis de salir y decir, no, yo no, mira, y aquí te van estos paliativos o vamos a hacer estas correcciones, sino que lo que hagas en respuesta realmente sea sustancial como para poder enfrentar esa crisis, cosa que no sucedió al momento de presentar supuestamente toda la documentación que la Secretaría de Desarrollo Económico iba a presentar y nos damos cuenta, pues, que no trae información. Es como cuando decimos, bueno, es solo por fachada, es decir, claro que es imagen, pero una imagen sustentada con base en, es decir, si no está sustentada, por supuesto. Entonces, llega el momento y bien que dices, bueno, es una crisis y es ahí en donde toda la esencia sale. Como bien dices, documentos, todo documentado, todo bien cimentado, sale. La fachada nunca va a quedar como parte de imagen. Fíjate cómo, Fito y Diana, cómo empiezan las cosas mal cuando hace algunos meses se declara la información reservada hasta el 2020. O sea, de entrada como que algo te huele que no está bien cuando… Información reservada, ya esa palabra… Ya, ya es problemática. Era de la transparencia, todos somos muy transparentes, que venga el SIDE y me asesore, pero hay ciertas cosas que reservo, hasta después de que yo me vaya. Bueno, resulta que esa reserva ya no es tan drástica después de este informe al Congreso, parcial y todo, como tú lo dices, Fito, porque ya empezó a desgranarse la madeja. Con esos datos que trae el informe del Congreso en el Registro Público de la Propiedad, tú puedes obtener mucho mayor información. Entonces, ¿para qué reservarla? ¿Y por qué no la presentan ellos? Claro. Y lo que estamos tratando es de limpiar precisamente el nombre. Ahora, Diana, ¿cómo va a afectar este hecho a la otra imagen que surge en base a transparencia con el mensaje de no aprobó el PRI en este caso y el otro? El que se vea la transparencia, qué uso en la red de cuentas. Y acá, de la otra forma, estoy ocultando, minimizando. ¿Están ligadas en este momento? Sí. Sí, definitivamente están ligadas. Toda la clase política. La imagen de los tiempos, exactamente. Exactamente. Toda la clase política ahí es una mezcla de todo. Otra vez, es decir, siempre hablamos que la imagen de la institución permea siempre. Es decir, no se puede, en este caso, separar un tema del otro. La verdad, ¿cómo va a afectar? Pues mucho más. Una época en que los malos estaban claramente identificados por ser esquemáticos, ser maniqueo y los buenos eran los que podían llegar a arreglar las cosas. Ejemplo, Vicente Fox, Fernando Alpri, Carlos Medina, Rufo, etc. Hoy, como dice el tango, todo es un merengue, todos están llenos del mismo lodo. En el mismo merengue, dicen. Sí, es cierto. Y aparte se ve esto, es decir, ve las palabras que estamos usando ahorita. Transparencia, digo, bueno, imagen, realmente, ¿de qué se trata cuando todo sale? Pero bueno, finalmente va a pasar el tiempo. Va a pasar el tiempo y ¿tú qué crees que pase, Fito? A ver, es una solución apostarle a que pase el tiempo y que deja que pase el tiempo y todo se calma. No necesariamente apostarle a que el tiempo pasa. Y realmente es parte de la estrategia, ¿no crees? La Casa Blanca quedó, es peñanito, señalado. Oye, la polémica por la ley 3 de 3 y que los periodistas la saquen así descafeinada. Entonces, bueno, pues claro, como hacen cosas como lo de la Casa Blanca, por eso no quieren que se sepa. ¿Tú cómo ves, Fito? ¿Qué opinas, tu Fito? O sea, ¿Toyota va a ser a Márquez lo que Casa Blanca fue y sigue siendo a Peña Nieto? ¿O cereales y pastas finas a oliva? ¿O lo que sería pastas finas a oliva? Hasta ahorita sí, por la norma en que lo están no resolviendo. Ahora. Depende. Es que creo que todavía, perdón, Fito, creo que todavía falta ahí algo para saber. Es decir, digamos, como que no hay todavía una conclusión, se pudiera decir así. No sé, Fito, ¿qué piensas? Mira, a ver, yo te haría esta pregunta. Estoy de acuerdo contigo, pero te haría esta pregunta, Diana. ¿Qué es mejor para la imagen? ¿Pretender que el tiempo lo olvide o solucionar de raíz lo que se está pretendiendo? Definitivamente solucionar de raíz. Ahora. Definitivamente. Si yo quiero, realmente yo tengo, pretender que el tiempo olvide esto o lo borre o lo minimice, es jugar contra un periodo que yo no tengo, que son 24 meses, de los cuales estos 12 meses que me quedan tengo que limpiarlo y quedar pulcro para poder enfrentar un proceso electoral al que yo quiero estar. Como gobernador me refiero. Pero mira, Fito. Hay instancias en las crisis políticas. Cuando te meten un león subordinado, digamos, si el secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero Pacheco, el subsecretario Franco Herrera, hubiesen cometido un error, la solución era muy fácil, cortas por lo sano. Cortas, pero bueno, es una parte. Que el fuego no le llegue al gobernador, entonces que se atore en tal funcionario y ahí lo resuelvo. Este cuate lo vamos a separar del cargo porque es el principal sospechoso de que filtró información o hizo algún tipo de negocio. Cuando eso no pasa, cuando desde las más altas esferas están implicadas. O sea, si el gobernador Márquez sabía lo que estaba pasando y no lo detuvo a tiempo, entonces la crisis se convierte en otra cosa. Porque todo se enfoca a tratar de proteger a esa figura, pero con vueltas, con circunloquios políticos, porque no hay a quién cortarle la cabeza. Los de abajo recibieron órdenes. O sea, ¿a quién le cortó? Esa es la impresión que a mí me deja esta situación. Exactamente, de qué parte de, como dice Fito, por ejemplo, cortar o sacar de raíz. Pero cuando haces eso de raíz, imagínate tal cual, la imagen que viene a mi mente es todo el, si me permiten, todo el cochinero que habría que sacar todo eso y es un riesgo enorme. La verdad es un riesgo enorme, pero bueno, ante la pregunta de Fito me parece que lo mejor sí, como parte de la imagen, es que nosotros sepamos que eso se está solucionando de fondo. Porque finalmente también se sabe que si es solamente por fachada, eso también es parte de la estrategia. Yo creo que solamente hay una minimización de los costos, no un enfrentamiento del problema. La auditoría va a decir que todo está bien, como lo dijo la de la Casa Blanca, y a nadie va a convencer. Ya nadie va a convencer. Y ahí van a quedar las cosas, la percepción de que algo se hizo mal en Toyota, de que alguien ganó mucho dinero y que tuvo la bendición de los más altos niveles, en este caso el gobernador Miguel Márquez. ¿Y va a ser una marca de su gobierno, Fito? ¿Hay gobiernos que se van así con esas marcas? Se van. Correcto. Así es, y yo aquí nada más puntualizaría algo que no entiendo yo si realmente el gobernador entendió el problema o se salió por la tangente y ya no sabe cómo regresar a él, al problema. La gente lo que le estaba pidiendo era si había tráfico de influencias o información privilegiada de algún subalterno, no de él, nunca le dijeron a usted, sino de algún subalterno para con la… Que se investigara. Y se investigara. Él debió de haber dicho, sí, señores, lo voy a investigar. Esto no puede ser así. Exacto, en ese momento. Y le tocaba a Isabel Tinoco, que es el órgano que aplica la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no a la Auditoría Superior del Estado que realiza otra función. Correctamente. Que audite el gasto público, porque el tema no es de gasto público, el tema es de una falta administrativa que es no custodiar un secreto o una información confidencial que tú dispones. Reservada, confidencial, realmente no secreto. Bueno, finalmente lo es. Entonces, aquí viene una doble afectación a la imagen. Una, que es no entender el problema y la otra es ya estar inmiscuido, porque te tronó el cohete en las manos y ya estar inmiscuido en un asunto de corrupción. Aquí el riesgo sería eso, es decir, que pase el tiempo y se minimice, pero se minimice no significa que no quede, como bien dice Sanolón, una marca. Es decir, o que ya no se le busque más, que no nos demos cuenta que está pasando y esa marca va a quedar ahí. O que se quede la marca, pero sí con la imagen, con la percepción de que, sin embargo, se está haciendo algo o se hizo algo por eso. O sea, eso me parecería como una de las mejores tácticas a hacer. Bueno, Fito, pero Diana nos venía a hablar de otras cosas también, que vamos a tocar el tema, aprovechando que estás aquí, que es el Día del Padre. Qué gusto saludarte, Fito. Los políticos que son papás e hijos. Los políticos que son papás. Eso vamos a cambiar radicalmente de tema. ¿Cómo ves, Fito? ¿Me ayudas también? Te ayudo. Ya lo metiste en un lío. Oye, bueno, mira, pues nada más, bueno, aprovechando que el fin de semana es Día del Padre, ya este día que finalmente en México se celebra, bueno, Latinoamérica y Estados Unidos, el tercer domingo de junio, desde 1966 quedó instituido así ese día en Estados Unidos. Fíjate, no se ve la fecha. Sí, bueno, mira, surge en 1909 por la hija de un veterano, me parece que de la Primera Guerra, que tuvo seis hijos, entonces se queda él de padre soltero, y entonces ella lo homenajea de esa manera. El presidente en 1925 lo instituye como Día Nacional, pero hasta 1966 ya se instituye el tercer domingo de cada mes en Estados Unidos y se permea en Latinoamérica. Entonces, esa es más o menos la historia del... Déjame platicarte, Fito, que es la primera vez que traigo un audífono para poder escucharte. Un chicharo. Un chicharo, y siento tan extraño. Me da incómodo. Pero entonces, hablar de los papás en la política, cuando la estrategia de hablar de la familia es parte de la imagen de un candidato. Hoy queda claro que las campañas, no nada más las campañas, sino los políticos en funciones, deben de inmiscuir a la familia por varias cuestiones. Una, porque ahora se apuesta más al personaje que a las ideologías, que a la filosofía, incluso que al partido. La imagen política es así. Se habla del personaje, incluso se habla de su imagen física, se habla absolutamente de todo. Entonces, esa parte, en cuestión de imagen, en cuestión de hablar de ellos como papás, es humanizarlos. Es realmente darnos cuenta que ellos son unas personas, pues, como el común denominador, que realmente tienen esta parte de liderazgo, también porque es bien importante hacer el comentario. Hay ciertos padres, ciertos líderes que tienen este liderazgo paternal, ¿no? Es decir, la connotación de me va a cuidar, ¿no? Es esta parte importante dentro de la figura del político, y no nada más en México, en todo el mundo. Bueno, un caso muy cercano sería Obama, que obviamente en su estrategia de campaña le hizo la paternidad y ahí sigue utilizándola como parte de él. Pero bueno, los políticos en México y en el estado de Guanajuato, mandé por ahí algunas imágenes, a ver si las podemos empezar a ver. Hablaba de lo bueno, lo malo y lo feo de los papás en la política de México. Bueno, aquí, pues, obviamente el presidente de la República, sabemos que tiene varios hijos, los tuyos, los míos y los nuestros, y una de las desventajas... Primer caso de un presidente casado en segundas nupcias con una familia compuesta. Exacto, con una familia y aparte muy numerosa. Y entonces ella, Paulina, sí recuerdo que se llama así, ella, bueno, también tiene que tener consciente, y evidentemente lo hace así, tiene que cuidar su imagen, porque la imagen, todo lo que ella diga, incluso en redes sociales, recuérdalo, permeó evidentemente en su imagen. Pero todavía lo sigue haciendo, incluso él en sus redes sociales los felicita, incluso estoy segura que va a manejar la imagen evidentemente de él como padre de familia, incluso en su casa, por ahí traigo algunas otras imágenes de sus primeros, bueno, obviamente de sus hijos más pequeños, incluso él jugando en un jardín. ¿Cuándo fue gobernador? Exactamente, mira, es esta parte. Sí, algo muy coloquial, algo muy casual, incluso su vestimenta era esta. Pero algo muy planeado. Evidentemente, eso es a lo que voy un poquito, ahorita vas a ver todas las imágenes de lo bueno, lo malo y lo feo. Lo interesante es ver cuáles se ve, sabemos que son estrategias, evidentemente, es mercadotecnia, pero también, aparte de que son las estrategias, ¿a quién se le nota? ¿Sí? ¿Quién realmente está viviendo esa paternidad aquí? Bueno, evidentemente lo vemos aquí y esas imágenes eran cuando era gobernador, difícilmente veremos ahorita este tipo de imágenes, porque aparte sus hijos evidentemente ya son mayores, pero la imagen que él quiere proyectar o que ha querido proyectar ha sido otra, ¿no? Entonces, bueno, empezando por Peña Nieto como papá. Después tengo ahí otras imágenes y me ayudan para, la tengo a manera de guía. Malio Fabio Beltrones es otro de los políticos en México que ha utilizado, bueno, esa foto es viejita porque ya ahorita ya no trae bigote, ¿te acuerdas que le cambiaron su imagen? Ahorita ya no trae bigote, ni muchas cosas más después del 5 de junio. No, bueno, exactamente. Tampoco mucho prestigio político, ¿verdad, Fito? Por favor, concentrémonos en la paternidad. Y bueno, además él es orgulloso de Silvana, que además es una mujer muy guapa, pero está en la política también. Es diputada. Exactamente. Entonces, él es uno de los papás en la política en México que constantemente se pronuncia o se declara orgulloso padre de Silvana. Después, otro de los papás también es que lo utiliza como estrategia, incluso es Ricardo Anaya, aquí vemos la foto. Ricardo Anaya lo hace de una manera muy estratégica, los fines de semana publica este tipo de fotografías, incluso ya obviamente de una manera muy cómoda, con el café matutino, ¿sabes? O sea, hacer esta parte como un papá cariñoso, que lo que intentan hacer o lo que se busca es seguir humanizando al candidato, porque hay estadísticas que dicen que evidentemente, bueno, los mexicanos, el tema fundamental es sigue siendo la familia. Y a nosotros conocer un poco de ellos nos quita esa imagen anterior de los políticos anteriores, que era realmente un mito. Fíjate que también hay… López Portillo manejó mucho a su familia, a sus hijos. Ahí traigo unas imágenes. Ahí está incluido en lo feo. Lo bueno, lo malo, en lo feo. Bueno, no, pero… Pero ¿por qué? Ahorita vas a ver… Ya salió López Portillista de la mesa. ¡Ay, Pito! Ok, después tenemos, bueno, Ricardo Anaya, que es un político joven. Después la siguiente imagen tenemos a, bueno, por supuesto, el gobernador. Fíjate que encontré… No encontré imágenes del gobernador solo con sus hijos. Él realmente… Un reportaje de la revista… ¿Quién? ¿Quién? Sí, ¿Quién? ¿Quién? Pues la de aquí de León. ¿Quién? Ajá. Como al primer o segundo año. Sí, cierto. Pero realmente él no ha jugado tanto con esa imagen de papá como otros… La ha mantenido más desde la perspectiva de familia. De familia, exactamente. Sí, de familia. No él así como él, solo como personaje, no. Pero bueno, sin embargo, sí conocemos a sus hijos y los toman para… Las cuestiones navideñas, reyes, todo esto. El día de la familia. Bueno, en Guanajuato tenemos otro caso, también bien… Seguramente todos lo van a saber en la siguiente imagen. Bueno, está Diego Sinue, que evidentemente tiene un poquito la estrategia que yo te mencionaba de Ricardo Anaya. A veces los fines de semana él comparte con nosotros lo que hace los fines de semana con sus hijos. Cuando nació su segunda bebé, es esta manera de compartirnos lo que él vive pues como papá. Incluso lo hace de una manera… Su lenguaje es muy coloquial cuando lo hace, es muy cariñoso y es lo comparte en todas sus redes sociales como parte de la estrategia. ¿Qué opinas, Fito? Mira, está bien. Yo creo que te faltó, ¿sabes quién? Para complementar. Todavía no acabamos, pero dime quién. Ah, perdóname. No, tú dime, a lo mejor ahí lo traigo. Pancho Arroyo. Sí, exacto. Sí, claro, con Erika. Justamente, mira, Fito, nos leímos el pensamiento. Así es. Incluso él, no sé si ubican cómo le llama a ella en redes sociales. La Morena. La Morena. La Morena. Exactamente. De una manera muy cariñosa se refiere a ella y evidentemente no hay duda, es un papá muy orgulloso de su hija y obviamente en la política mexicana que pues casi, casi es como si lo hubiéramos visto nosotros crecer en la política mexicana junto con él, ¿no? ¿Cómo ves, Fito? Sí, es correcto. Y fíjate que el caso tanto de Diego como de Pancho están muy centrados a lo que tú hablabas de Peña Nieto y de Manuel Fabio, donde dejas un poquito, bueno, en el caso de Peña Nieto por la viudez y ahora ya es nueva señora, pero se enfocan realmente en lo que son nada más como padre, relación padre-hijos. Sí. Sí, sí. Nada más. Sí. Y no el caso del gobernador que sí utiliza a la esposa. De hecho la utiliza más a ella, ¿verdad? Perdóname. Está más presente ella en las estrategias que sus hijos en sí. Así es, correcto. O sea, que los hijos son consecuencia de, y acá no, acá son una parte, y a la esposa muchas veces ni siquiera la vemos en las otras fotos. Exacto. De los otros personajes. Existen fotos, pero son pocas realmente, y ellos como lo comparten, como lo dicen, bueno, realmente sí es una estrategia evidentemente como papa de la política mexicana, ¿no? Identificables. Después traigo otras imágenes de, a ver si me ayudan ahí. Bueno, entonces ahora viene lo feo. Porfirio Díaz. Esta, voy a, tengo que hacer la referencia, por supuesto, esto lo encontré de un diario de Puebla, me parece que se llama El Cambio, que habla de los hijos de ciertos políticos en la historia, en donde, bueno, yo voy a usar mi acordeón ahora sí. Por favor. Por favor, porque normalmente no lo hago. Doña Carmen Rubio de Díaz. No, mira, ella es su hija, él le llamaba Amada. Ah, ella es la hija. La primera hija ilegítima de Porfirio Díaz, se llamaba Deonicia, Deonicia Díaz Quiñones. Ella era su consentida, según la historia. Y entonces ella se casa con Ignacio de la Torre. Es una historia muy conocida. Los 41. Exactamente. En donde, bueno, inmediatamente después de la boda. No existía la palabra, pero. Pero era. Pero fíjate, bueno, decían, pero lo interesante de esto es que, ¿por qué como papá? ¿Por qué Porfirio Díaz como papá? Porque se termina, más bien, inmediatamente después de la boda lo nombra diputado federal y después es gobernador del Estado de México sin ninguna carrera anterior. Política. ¿Dónde he oído eso? Exacto. Exacto. Entonces, después sucede que le tapa todas sus juergas y todas estas cuestiones que decía que, bueno, era homosexual. Entonces, en aquel entonces todavía mucho más. Bueno, ya ni digo aquel entonces. Realmente el tema siempre se... Pero había redes sociales de otro tipo. De otro tipo la red. Finalmente se supo. Claro, se supo y entonces de ahí surge el famoso tema de los 41. Por una fiesta. Una fiesta, una redada y él es el número 41. Que creo que no dicen su nombre porque por lo mismo que era un personaje incluyente. Sí, y era muy cuidado después de, bueno, el papá que era su consentida. Y aparte me llamó mucho la atención porque le llamaba Amada. Realmente no era Dionísio. La siguiente imagen es Díaz Ordaz. Díaz Ordaz también se decía que era, pues obviamente, muy protector. Pero hay un caso muy sonado. Decía, bueno, él, obviamente estamos hablando de los finales de los 60's. A Díaz Ordaz no le gustaba el rock and roll, no sé, obviamente. No, no, obviamente. Creo que no le gustaba ni la música. No le gustaba nada, nada que tuviera que ver con la juventud. Entonces, bueno, él evidentemente, él prohíbe un concierto de los Doors. Un concierto masivo, obviamente, porque no querían en el 69 ninguna concentración de jóvenes. Entonces, lo prohíbe. Porque resulta que los Doors, de todas maneras, vienen a México. Y el hijo de Díaz Ordaz logra que den conciertos durante cinco noches seguidas en un espacio que se llamaba El Forum. Un espacio pequeño, solamente para los juniors de la época. Y también se dice que... Le gustaba el rock, era rockero el hijo de Díaz Ordaz. Sí, exactamente. Alfredo, Alfredo Díaz Ordaz sí, Alfredo Díaz Ordaz Borja. Y entonces, resulta que además se dice, que la verdad hay muchas cosas que no sabemos si son ciertas, que los invitó el hijo a Los Pinos. Entonces... A Jim Morrison. Exactamente. Entonces, que está ahí Jim Morrison. Entra a Los Pinos. Y bueno, que no le llamó la atención en sí por el concierto, sino porque finalmente estuvo en Los Pinos nada más. Pero se protegió al hijo y además se tuvo un concierto solamente para los juniors de la época. Después viene... Así era el PRI. López Portillo, aquí está Fito, el caso de López Portillo, que es... Bueno, aquí hay dos temas. El primero, el de su hijo, José Ramón, que bueno, él lo nombra subsecretario de Programación y Presupuesto. Y Presupuesto, sí. Exactamente. Y entonces él asegura, él aseguraba que no había mejor puesto para él. Incluso hay una frase que él mencionaba que decía, el orgullo de mi nepotismo. Imagínate qué papá fue López Portillo. Y después viene... Era capaz, sí, por eso era el orgullo de su nepotismo. Eso decía él. ¿Era capaz? No, bueno, eso decía López Portillo. No creo, además no llegó por méritos al puesto. Imagínate hoy día, aunque sea muy capaz, aunque sea muy capaz, aunque sea el mejor economista, bueno, evidentemente. Pero aparte que hay otro tema bien interesante de su hija Paulina. ¿Te acuerdas que su hija Paulina tuvo un... era cantante? Entonces no tenía el talento de aquella época, bueno. No tenía talento. Talento exactamente como cantante, como cantautora. Y entonces la idea es que en ese entonces iban a las radiodifusoras a pedir que se programaran las canciones de la hija Paulina. Entonces, bueno, esa es otra parte por ser hija de López Portillo. Y después viene Ernesto Cedillo. Oye, espérame, ¿me permites de que vayas con Ernesto Cedillo? Que no tocaste tan bien el aspecto de la señora, doña Carmen. Es que ese es para el Día de la Madre. Estamos hablando de los padres, Fíctor. Oye, sí, qué caso, ¿verdad? Y nos olvidamos de los pianos. Está bueno, vamos. Nos olvidamos de, híjole, tantas cosas que hay en... Bueno, es que son temas bien interesantes que antes, ahora, ¿qué sucederá? Pero bueno, después viene Ernesto Cedillo. Este es un caso muy parecido. Bueno, no muy parecido, pero estamos hablando a través de música, como en el caso de Díaz Ordaz. Fue cuando vino U2, ¿lo recuerdas? U2. Exactamente. Que sus hijos, no sé si los tres o alguno en particular, acudieron al Foro Sol y entonces quisieron saludar a entrar, pues, a saludar, exactamente, a los Abono. Y el staff, entonces, se lo impide. Hay una trifulga ahí y resulta que incluso hay golpes hacia ellos. No, golpearon a un guardia de ellos, a un agente de seguridad de ellos y lo dejaron lesionado. Por males de la columna de, creo que, bueno, no sé si aún, pero sí, de por vida. El tema es que después se dice, otra vez el se dice, la percepción que, bueno, Ernesto Cedillo los invita a los pinos. Y entonces ellos creen y todos creemos que es para pedirle disculpas. Resulta que no, que aparte de pedirles que le firmen un CD como autógrafo, que llamen la atención a su staff de seguridad por haber tratado de esa manera a sus pequeños bastagos. Y U2 vetó a México. Imagínate. Así es. Por varios años. Imagínate, nosotros fuimos los paganos, porque a mí me gusta mucho YouTube, entonces, de veré. ¿Cómo ves, Fito? ¿Me faltó alguien? No, ahí en el caso de, como papá de Ernesto Cedillo, acuérdate que también al hijo lo intentaron asaltar. Cierto. No llevaba seguridad. Acuérdate, fue un hecho ahí que iba rumbo a la universidad y en periférico se le acerca una camioneta y después de ahí es desde cuando se determina un incremento sustancial en la seguridad a los hijos de Ernesto Cedillo. Era un robo normal, digo. O sea, sí, ya son normales los dos. Incluso a los hijos de los presidentes. No sé si me faltó por ahí. Está también, bueno, Luis Donaldo Colosio, que es un… Ah, sí, mira, sí está la fotografía. Qué bueno que la alcanzamos a poner. Que evidentemente lo vimos poco como papá. Realmente todo es post, ¿no? Sí. Y incluso ahora su hijo hace referencia, obviamente, nos recuerda esa imagen paternal. Y no quiere dedicarse para nada a la política. Y no quiere dedicarse a la política y entonces está cuidando la imagen paternal después de Luis Donaldo Colosio. Un niño que como vea México, ¿no? Exactamente. Igual que su mamá. Lo ha hecho de una manera, a mi modo de ver, de una manera asertiva. Se ha acercado esa parte de una manera asertiva. Y bueno, es difícil pensar que no se dedique a la política. Seguramente ha recibido un sinfín de asesores en ese sentido. Pero bueno, nosotros recordamos y sabemos entonces que Luis Donaldo Colosio fue también un papá de la política en México. Por eso decía lo bueno y lo malo y lo feo. Lo bueno es que la familia, finalmente, estrategia o no, es parte importante. Para un político como parte de su imagen. Sin duda, humanizarlo. Lo malo es que puede ser un alma de dos filos, un arma de dos filos cuando los hijos no tienen esta conciencia. Como la hija de Peña Nieto que cometió graves errores o sus hijastras también. O, y lo feo, pues como estos cuatro políticos que mencioné. Me faltó el negro durazo que también a su hijo el Yoyo que le decían. Y te mató Vicente Fox. Con sus hijos también. Incluso si fijo que le entregó Paulina cuando tomó posición. Pero bueno, el próximo día del padre. Ay, muy bien. ¿Ya te pasa eso? El próximo día del padre. Porque ya van a ser las tres de la tarde. Ya van a ser las tres. Nosotros nos podemos quedar a comer aquí, ¿verdad, Fito? Sí, claro. Pero yo tengo mi mesa de análisis con Ramón y Seguirre. Así que, con pena y todo. No, 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 al contrario. Aquí le dejamos. ¿Te parece? Muchas gracias. Muchas gracias. Tocamos ambos temas. Ambos temas. El de al padre. Tocamos el tema de Toyota, Fito. Y bueno, y fue una conversación aquí a tres partes muy agradable, como siempre. Mucho gusto en saludarte, Fito, y coincidir contigo. Igualmente, Diana. Fue un placer siempre tenerte. Gracias. De compañera en el análisis. ¿Hablamos la próxima semana, Fito? Claro que sí. Te leemos en Zona Franca. Que pasen muy buen día del padre todos. Gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias. Diana, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Hernando. ¿Te gustó cómo organizamos las cosas? Sí, sí. Estuvo muy interesante, porque, bueno, Fito, tengo un hijo de estas cosas que yo no sabía. Y bueno. Y sin ponernos de acuerdo. Está padre. Así improvisado. Me encanta la idea. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Diana, apreciado en lo mejor de ti. Vamos a la mesa en un momento más. Bueno, y quizás hacemos un enlace rápido, porque están desmembrando el Parque Metropolitano ahí después de que el municipio perdió un juicio y no hubo manera de negociar con el particular que le ganó este juicio a una parte de la pista. Regresos. Una pausa. Gracias.